Nos ayudaron a levantar un censo escolar y de visitaciones del año pasado, sin costos, en un tiempo extraescolar. Yo creo que no es de más decirles que necesito pedirles e interceder por el Magisterio guatemalteco que necesita ser mejor preparado. Durante su intervención, el gobernante Jimmy Morales solicitó que se discutiera cómo se gratificaría de una forma correcta al Magisterio. Nuestro Magisterio debe ser dignificado y se les deja acá la petición para que empecemos a pensar sobre cómo hacer para motivar y premiar a nuestros maestros y que puedan trabajar de una forma mucho más eficiente, diligente y digna en cada una de las escuelas, dijo el presidente. De igual manera propuso que en noviembre los no menos de 4 mil docentes contratados bajo el renglón 022 y los 30 mil bajo el renglón 021 pasen a renglón 011. Para DCA TV informó, Noé Pérez.